Los atribuidos, ¿dónde lo van a esconder? ¿Alguien avanzó en la semana? ¿Alguien pintó en la semana? ¿Alguien agarró los atribuidos en la semana? ¿Qué pintaste? Bueno, muy bien. ¿Pero solo el costado? ¿Por qué no practican en serio? ¿Por qué no? En serio, porque es una técnica difícil de eliminar. Yo el fin de semana estuve diciendo lo que hizo yo. ¿En serio? ¿En serio? Sí, como hermano. Te felicito. ¿La verdad? Y me gusta ese trabajo. Ya la otra vez le puse una foto. Ya no la foto. Así que, ya hoy, estate mirando con ella. Este cuaderno. Seguro, sí. Pero la semana que viene, seguramente yo otra vez. Sí. Y mirá, acá hay un montón de imágenes de fobis. No. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuál? Está... Y... 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 Te chico, te chico, problemático. Cierren la puerta, por favor. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas? ¿Resolviste el tema de...? ¿El tema? ¿El tema de los materiales que vas a hacer? Yo voy a sacarte uno de los blogs, si te molesta. Yo lo voy a sacar al nombre del blog. Bueno, yo siempre te dije algo. ¿El cuaderno que lo haces en el hecho? No. Bueno. Entonces. Ahora ya lo hacemos. ¿Te ayudo? Dale, ahora pongo este torniquete y te ayudo. Vamos a subir. Ya lo tengo. Ya ya hay todavía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!